Buenos días, aquí les estoy saludando desde la Santer y Ecopar. Aquí se ponen todos los domingos y sábados a vender ropa usada en buenas condiciones. Ropa de marca, miren qué bonita. Miren esta blusa. Si te gustan mis videos, compártelos. Dame un like, suscríbete a mi canal. Ahorita les voy a mostrar unos vestidos hermosos que están acá. Estos vestidos de fiesta preciosos. No, por eso les digo que 15 de ayer y ahorita 6. Estos vestidos preciosos. Voy a mostrar aquí otro. Miren este morado. Y estos vestiditos, ¿cuánto cuestan? Mira, este vale 50 dólares. Si te gustan, aquí se ponen en la calle Sanse y la calle Parc. Aquí en Ecopar. Miren qué bonito está. Si te gusta, puede venir. Miren qué hermoso. Saludos, saludos. Si te gusta mi canal, compártelo. Suscríbete. Dame un like, suscríbete a mi canal.